El Estado de Puebla registró un crecimiento histórico en la creación de empleos, con 21.600 nuevas plazas permanentes y eventuales, de acuerdo a datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. En los ocho meses que van del 2015, los nuevos empleos registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social representan un 3.9% del total de las altas registradas en México durante este periodo. Gracias a las políticas económicas y sociales emprendidas por el Gobierno del Estado, Puebla hace historia registrando la cifra de empleo formal más alta desde que se tiene registro. Actualmente, al 31 de agosto del año en curso, se encuentran registrados 538.814 puestos de trabajo asegurados, casi 30.000 plazas más que las registradas en el mismo periodo durante el 2014, cuando se reportaron casi 30.000 plazas más de las registradas en el mismo periodo durante el 2014, cuando se reportaron 509.264 empleos acumulados. De esta forma, el Gobierno del Estado de Puebla, encabezado por el gobernador Rafael Moreno Valle, continúa por el camino correcto dando resultados a través de más empleos que significan un mejor futuro para todos los poblanos.